Desde PDP San se muestran agradecidos ante las acciones logradas por Ejército al recuperar en Ciénaga Garza, en Puerto Wilches, una embarcación, un trasmayo y elementos de pesca que habían sido robados en mes de junio a pescadores de la zona del corregimiento El Llanito. Hoy nos encontramos ubicados acá en la Ciénaga Garza gracias a nuestro Ejército Nacional que nos apoya en la recuperación de una de las embarcaciones que fueron hurtadas en el Caño San Silvestre. Sin el apoyo de ellos hubiera sido imposible que muchas familias de pescadores que se benefician del trabajo de esta embarcación para poder llevar sustento a sus hogares, pescadores que están postrados en cama. Ya le tenemos esa buena noticia hoy gracias a nuestro Ejército, ese gran trabajo que hicieron, ese gran acompañamiento. Desde PDP San les damos muchas gracias. Unidades motorizadas del Batallón de Artillería de Campaña Nº 6 al mando del señor Sargento II González Manosalba Guillermo, quienes garantizaron la seguridad sobre los sectores aledaños, recuperando la embarcación y los elementos los cuales fueron entregados a esta comunidad pesquera. Por apoyar a las comunidades y por ayudarnos a recuperar nuestras artes de pesca que es con la que nosotros llevamos el sustento a nuestros hogares. Gracias al GPS que tenía instalado la embarcación se logró hacer el seguimiento y de esta manera actuó el Ejército en la zona, logrando la recuperación de la canoa. No se tiene conocimiento de capturas por este hecho, pero lo cierto es que la comunidad pesquera mostró su alegría y agradecimiento a lograr recuperar estos importantes elementos para su trabajo diario en caños y ciénagas.